¿Qué es el Frente Amplio Progresista? Es un tema que es complejo y la verdad que creemos que tiene que decidirlo hasta la justicia. Sí, la Corte plantea claramente que el reparto del dinero en publicidad debe ser igual, digamos, no igual, pero proporcional con los medios. Sí, por supuesto. Bueno, ahí hay muchas experiencias al respecto, ¿no? Y creo que todos coinciden en que lo más saludable es una distribución equitativa de los fondos en función a la representatividad que tienen estos fondos en los medios. En la provincia de Santa Fe, ¿cómo funcionaba la pauta oficial cuando usted fue gobernador? Bueno, se distribuye equitativamente. Nunca hubo una queja al respecto de los medios, que hay uno que se le dé más a otro que no le correspondía. Siempre se buscó esa equidad y la verdad que quienes están al frente de la parte comunicacional de la provincia han demostrado tener una equidad en esto muy importante. Que hace también a la defensa de las instituciones. Claro. Independientemente de los elogios o las críticas de... Bueno, sí. O se pautaba más con el que elogiaba y menos con el que criticaba. No, casualmente a eso me refería cuando en la equidad no tiene nada que ver con la propuesta. Creo que esto habla también de la libertad que necesitamos, ¿no? Para que cada medio pueda expresar sus ideas y sus propuestas y que también la opinión pública tiene el derecho de reconocerlos como válidos o no válidos el mensaje. No es interviniendo acá decir, bueno, vamos a darle más a este para que hable bien de... Sino que respetando la representatividad que tiene ese medio es como podemos avanzar. Bien. Estuvo reunido con Hugo Moyano, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles fueron los temas que hablaron? ¿Por qué se reúne con Moyano? Bueno, primero porque la CGT nos pidió una entrevista, ¿no? Y como hace ya unos años, en el año 2011, le pedimos nosotros una entrevista a la CGT y nos recibieron en la institución, nos parecía también oportuno contribuir hasta a este diálogo, recibiéndolo en un centro de políticas públicas que es el Semupro. Ajá. ¿Y qué temas hablaron, digamos? Los temas, bueno, temas generales, la situación que vive el país, la posibilidad de que se pueda profundizar esta crisis, qué hacemos ante la pérdida de puestos de trabajo, en fin, todo esto generó un diálogo muy interesante y también propositivo, ¿no? De tratar de buscar alternativas cuando hay una disparidad de ideas sobre un determinado punto. Sí. Eso, digamos, como línea general. Claro. ¿Puede haber un acuerdo con la CGT que lidera Hugo Moyano? Bueno, es que nosotros creemos que la CGT, más la CGT oficial, más las otras instituciones, digamos, representativas de los trabajadores, como el CTA, puedan realmente tener un diálogo y escucharnos todos, ¿no? Y las propuestas surgen de respetar la institucionalidad para construir la Argentina. Y creo que esto es lo importante. No intervenir, como ha hecho el gobierno, fraccionando instituciones, sino tratar de que sean lo más concentradas posible. Obviamente que hay una ley sindical que permite también la libertad de sindicalización. Pero lo importante es, y por lo menos esta es nuestra posición histórica, es defender la agremiación y favorecer la integración con otros sectores de la vida laboral. Ahora, próximamente se va a discutir, se discuten las paritarias, ya para el gobierno ha planteado un 25%, ¿verdad? Como un tope de aumento. ¿Cómo cree que va a resultar finalmente la negociación de las paritarias? Bueno, yo creo que tiene que transitar un camino de acuerdos, ¿no? Y es una pauta que se define entre dos partes, por eso es paritario. Y bueno, creo que allí van a surgir realmente los elementos para defender no solamente el valor adquisitivo del salario, sino defender también las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Que siempre son a veces relegadas en función de lograr un aumento salarial. Pero en esa puja, en esa pulseada, ¿cree que el trabajador va a tener que resignar parte de un aumento que le gustaría percibir para compensar el aumento de precios? ¿El empresario también tendrá que ajustar? ¿Cómo se dirime? Bueno, se dirime en la paritaria misma. Por eso realmente nosotros no queremos avanzar en lo que tienen que hacer. Si nos parece democrático que se sienten las dos partes y acuerden una salida salarial. Ahí está el Estado y los estados provinciales están bien metidos, porque la mayoría de los sueldos que se paga en el país los paga el gobierno a empleados públicos, ¿verdad? En la provincia de Santa Fe, ¿cuántos miles de empleados públicos hay? En la provincia de Santa Fe hay 30.000 empleados públicos. 30.000, que es el mayor, digamos, empleador de la provincia, ¿verdad? Sí, y a su vez es la provincia que menos trabajadores públicos tienen en relación al número de habitantes. Bien. Ahora, en esa negociación santafesina, ¿cómo se va a plantar el gobierno santafesino? Por supuesto, dentro de las pautas nacionales que obedecen a una proyección de la inflación, ¿verdad? Pero también pensando en la necesidad de cuestionar a la Argentina en un momento difícil como el que estamos viviendo. ¿Usted está a favor, hace pocos días declaró del juicio político a Boudou? ¿Es así? No, nosotros no hablamos de juicio político, simplemente que nos parece muy bien que la justicia actúe. Sí, y nada más, digamos, políticamente... Bueno, si es procesado, será otra la actitud, pero mientras tanto somos cautos en el sentido, más allá de que uno se imagina y tiene ideas alrededor de lo que puede ocurrir. Bien. No se preocupe que igual se escucha. Están haciendo arreglos arriba. Ahora, ¿usted cree que cualquier funcionario público que es procesado tiene que abandonar su puesto? Mire, yo creo que el empleado público es el que primero tiene que dar el ejemplo, no la sociedad. Eso está claro. Entonces, tiene mayor responsabilidad que el ciudadano común. Sí. Así que, bueno, creo que realmente eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir a los funcionarios, pero también en el compromiso que el propio funcionario tiene que tener sobre la tarea que va a desarrollar. Sí. Pero un funcionario procesado, ¿debería dejar el cargo o hay que esperar hasta que haya una sentencia? Bueno, procesado quiere decir que la ley siempre lo ampara en función de que, hasta que no se admite el, digamos, el dolo, la situación es, digamos, de un ciudadano común. O sea que podría permanecer en el cargo, más allá del costo político que esto implique. Más allá del costo político. ¿Debería esperarse la sentencia? Bueno, depende de qué cargo, ¿no? Porque no es lo mismo el cargo que puede tener, digamos, un portero de un hospital, ¿no? Que un ministro, o que un vicegobernador, o que un secretario general, en fin. Claro. Entonces, creo que realmente tenemos que ver en ese aspecto cada uno de los cargos que se trate. ¿Hacia dónde va, Biner, el Partido Socialista en términos de alianza? Siempre se habla que un partido se alía con otro hasta cierto límite. ¿Hay límites en el socialismo para alianzas? Bueno, yo creo que en todos los partidos hay límites, ¿no? Que están marcados simplemente por su concepción ideológica. Nos parece real y justo que eso ocurra. De manera que nosotros no planteamos límites, pero sí planteamos conceptos. Y estos conceptos surgen de una construcción que es teórica, que es práctica y que avala realmente un ejercicio de una propuesta política que lo integrarán más de un partido político. Como es el caso de la Unión Cívica Radical y el Socialismo, como es el caso de UNED, como es el caso de Coalición Cívica. Cada uno puede ir integrándose porque hay una cuestión general que nos une, que es no solamente el programa, sino que es la concepción para hacer ese programa. ¿Y con qué líderes de esos programas se están encontrando? Bueno, el problema, los líderes los eligen cada uno de sus instituciones. O sea, que usted habla de tal o cual partido que va a ingresar a un frente, bueno, sus representantes son elegidos por sus integrantes. Entonces, ¿el Frente Amplio Progresista se mantiene tal cual está y sumaría a quién? Bueno, el Frente Amplio Progresista se consolida, pero sumaríamos, más que sumarnos, sumarnos una propuesta común, en igualdad de condiciones con la Unión Cívica Radical. Con la Unión Cívica Radical. Porque a veces hay alianzas que se dan también por distritos. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿hay alguna posibilidad de una alianza con el PRO? No, me parece que no. Con el PRO no. Y con la, bueno, es decir, quien integra el Frente Amplio Progresista, ¿sólo con la Unión Cívica Radical en Santa Fe o nacional? No, en realidad es con todas las fuerzas políticas que hoy adhieran a una conceptualización del país normal. Eso nos interesa enormemente poder constituirlo. ¿Y con el PRO a nivel nacional? Bueno, tendrán sus oportunidades, es un partido constituido, tiene todo el derecho de ir a elecciones, parece que no hay ningún tema en contra de una conformación política, ¿no? Ah, pero como alianza no, a nivel nacional o sí. Es que, lo que veníamos diciendo, la verdad que ellos tienen, me parece muy bien que se una al PRO, ¿no? Pero nosotros estamos en otra línea de pensamiento. Entonces, no es el hecho de juntarnos para ganarle a alguien, sino es sumar para lograr una propuesta diferente al país. Entonces, salgamos de esa dicotomía, ¿no? De que solamente pueden gobernar unos u otros, que no pueden gobernar los otros, que si se juntan, no se juntan, que si se unen, no se unen. Bueno, salgamos y vayamos a una propuesta común. Mire, nosotros hemos aprendido muchísimo de lo que no hay que hacer con la alianza. Con la alianza. Y creo que realmente eso es una fortaleza enorme para decir, bueno, vamos a construir algo diferente. Y ese algo diferente es lo que estamos haciendo hace más de 20 años en la provincia de Santa Fe. Por eso, digo, desde la práctica está demostrando que se puede pensar en un programa, se puede pensar en un equipo, se puede pensar en una acción, con resultados. Y es lo que tenemos nosotros. Ahora, usted dice pensar en algo diferente. Sin embargo, quien está encabezando las encuestas en este momento es Sergio Massa, que es del Frente Renovador, digamos PJ en definitiva, y que proviene de alguna manera como es funcionario del gobierno. ¿Cómo se explica eso? Que hoy el principal referente sea alguien que formó parte del gobierno. Y bueno, que se plantea como fuerza renovadora, ¿no? Pero esto hay que preguntarle a él, porque a nosotros nos parece bien que se presente y que tenga la... Nosotros estamos en otra cosa. Estamos trabajando en otro sentido, ¿no? En un sentido que vale la experiencia, en un sentido que valen las propuestas, en un sentido que hablamos con todo el mundo, en un sentido de que creemos realmente en la fuerza de la construcción de una Argentina mejor, que creemos en la fuerza que nos da un consejo económico, social y político, que oriente a la participación, que la institucionalice. En fin, son temas que no son compartidos por otros gobiernos, pero nosotros creemos que son medulares a la hora de lograr acuerdos. Y por lo tanto, vamos a transitar en este camino. Bien. La última, Biner. A veces pasa con la información, las noticias, que se habla mucho, grandes escándalos por momentos, después se baja. La cuestión del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que lamentablemente hemos comprobado que está en aumento. ¿Qué pasó ahora? ¿Hay como un impas? ¿Se trabajó para bajar? ¿Hay operativos para frenar esto? ¿No hay operativos? ¿O simplemente no se habla más? ¿Cómo está la situación ahora? No, no. ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está peor? No, ayer se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe. Tenemos hoy una policía que son las primeras promociones de una nueva formación. Ya no se forman con dos meses, sino que se forman con dos años, más un año de tecnicatura universitaria. En fin, estamos trabajando en este sentido, de manera que somos muy optimistas hacia el futuro. Pero quiero decirles que el narcotráfico es un delito federal. Entonces no es la mayor responsabilidad de las provincias. Las provincias con sus policías pueden contribuir y ayudar a lo federal. Pero mientras no se movilice el acuerdo de seguridad democrática que está durmiendo en el Congreso de la Nación, mientras desguacemos al sedronar, realmente nos ubicamos en una situación absolutamente compleja como nación ante un delito federal, que debe tener sus policías federales, que debe tener sus jueces federales, y que tiene que tener sus cárceles federales. Hoy, por ejemplo, hay 250 presos en las cárceles provinciales que debían estar en el ámbito federal. Y son mantenidos esos 250 presos con los dineros públicos de la provincia de Santa Fe. De causas federales. Claro, de causas federales. Entonces, cuando vemos que la gendarmería es retirada de la provincia de Santa Fe, sabiendo que por Santa Fe pasan 11 rutas nacionales, sabiendo que la ruta de la cocaína es la 34, la ruta de la marihuana es la 11, y no se las custodia, bueno, nosotros no tenemos aduanas en la provincia de Santa Fe para ver la procedencia de los vehículos, para ver el estudio del movimiento, porque no tenemos información de frontera tampoco. Entonces, digo, hay una situación realmente de abandono de estas políticas por parte de la Nación, que son absolutamente responsabilidades de ellas, constitucionalmente. ¿Pero la policía provincial no puede hacer operativos en las rutas? Las hace, y es que van a haber hecho muchos más que operativos que lo nacional. Cargamentos de mil kilos de marihuana, pero las hace. Pero no tiene información. Entonces, son al azar, ¿no? Se para, a ver, se revisa uno, pero después pasaron 100. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Generamos una aduana en cada una de las provincias? ¿Esa es la salida? Yo creo que no. ¿Está en aumento, entonces? Mire, el narcotráfico va a estar siempre en aumento. Si no tomamos nosotros las medidas necesarias para que ello pase. Hoy vemos al propio Sergio Berni presentando un cargamento de cocaína en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son temas que tenemos que involucrarnos todos. Pero si el gobierno nacional mira para otro lado, el principal responsable por constitución de reprimirlo, ¿qué podemos hacer nosotros en las provincias? Realmente es un infantilismo pensar que desde una provincia se puede combatir el narcotráfico. Gracias por haber unido, Viner. A usted, mi amor. Ya seguimos en InfoAE TV. No se vayan.